El gobierno de De la Rúa se mostró incapaz de hacer frente a la situación. Primero jugó a negarla y después intentó acallar a la gente mediante la represión. El 19 de diciembre de 2001 fue un día largo, intenso, que todavía late en nuestras memorias. Esta es la crónica del día en el que se juntaron en la calle los argentinos de distintas clases sociales para pedir todos juntos que algo cambie. Tal vez fue el día en el que se inventó el cantito que sería emblema de los años que seguirían a ese día. Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. Esta es la segunda parte del documental. Mientras el conurbano bonaerense estalla, desde el interior del radicalismo se le reclama a De la Rúa la renuncia de Cavallo, poner fin al corralito y encontrar una solución a las incursiones populares a los comercios. A la salida de una reunión política en el centro porteño, la gente le grita y lo insulta. Los medios machacan con noticias sobre hordas depredadoras. Al mismo tiempo, el ministro del interior declara no estar al tanto de los disturbios. En Córdoba, las protestas de los empleados municipales coinciden con las de los trabajadores de luz y fuerza. La policía intenta reprimir y comienza un violento enfrentamiento. Las calles del centro se llenan de barricadas. Para el mediodía, 2.000 trabajadores estatales, administrativos, judiciales, de hospitales y docentes se concentran frente a la legislatura de La Plata, convocados por la CTA. Protestan contra el proyecto del gobernador Rucauf de reducir en un 20% el presupuesto provincial, lo que agravaría el desempleo. En este clima de revuelta general, el Gran Buenos Aires es la zona más caliente. En la mayoría de los comercios... En la Ruta 23, entre San Miguel y Moreno, cientos de hombres, mujeres y chicos de distintas procedencias saquean los locales comerciales. Lo primero... Por favor, silencio. Lo primero, es lo primero. El derecho a la alimentación de muchas madres que hoy no pueden dar de comer a sus hijos debe ser nuestra primera prioridad y estar todos de acuerdo. Señor Presidente, si hay que tocar reserva, tocámoslo. Si hay que suspender el pago hoy de la deuda externa, suspendámoslo. Pero hagamos un programa entre todos para solucionar esto. Yo hablé con varios conocidos del barrio y fuimos a parar camiones. Les expliqué que la gente tenía mucha necesidad. Que el seguro les iba a pagar todo y que al camión no le iba a pasar nada. Pero que nos entregara la mercadería. Entonces el chofer nos abrió la lona y nosotros repartimos la mercadería. Hicimos eso con un camión de aceite, con dos de la serenísima y con un camión de carne. Pero después empezó a llegar gente con otros fines. No, no las conocíamos. No eran del barrio. A mitad del día, el gobierno de De la Rúa está lejos de intervenir en los acontecimientos. Tal vez por razones distintas, lo mismo sucede con los dirigentes peronistas bonaerenses. Mucho se habló de los punteros peronistas del conurbano que dejaron que la rebelión se propague en sus territorios. Ante las presiones de grupos cada vez más numerosos y frente a la situación general del país, algunos hipermercados deciden negociar. El coto de Ciudadela promete una entrega, pero se hace de forma tan desorganizada que los comercios a lo largo de 10 cuadras terminan vaciados. Si nosotros no podemos comer, ellos no van a poder vender, grita con furia un atacante. En la misma zona, otros supermercados entregan mercaderías, algunas en mal estado. En Carrefour tuvimos un enfrentamiento, pero no fue porque nos queríamos llevar comida. Se había formado una fila de mujeres porque las autoridades habían pedido que hicieran una cola para que les den mercadería. Había más de 100 mujeres y en un momento abren la puerta y las hacen pasar, casi tomándolas como rehenes y las empiezan a reprimir adentro. Ahí nos agarró la indignación. Y te digo que yo no quería entrar a Carrefour a robar, quería entrar a quemarlo. Al igual que la falta de dinero circulante, la proximidad de las fiestas crea sus necesidades. Muchos años de comerciante acá en la zona, nunca algo... 26 años, 26 años. Soy parte de ellos, pienso igual que ellos. ¿Usted le vendía plazos a muchos de los que lo saquen? Muchos de los que saquen, sí señor. Pero yo sufro igual que ellos. Muchos de los que incursionan en comercios, eligen productos que pueden vender. Además de los servicios de seguridad privada, los grandes supermercados tienen a sus empleados. No son pocos los que se comprometen, palo en mano, a repeler cualquier intento de saqueo. Los comercios pequeños y medianos están indefensos. Y son los más afectados. Sus propietarios se arman. Yo no era barrio y creé que no tiene nada que ver con coches. Al contrario, estamos salvando a nuestra familia. Con el correr de las horas, los rumores se propagan sin descanso. Hasta en los barrios más humildes, hay miedo de ver invadida la propia casa. En el gran Buenos Aires, los pobres se enfrentan a los pobres. Para evitar el naufragio de su gobierno, de la Rúa, acude al recurso de decretar el estado de sitio. Decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional, para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas. En los barrios, se cortan calles y encienden fogatas. Como los piqueteros de Cutrelcó, Bariloche o General Mosconi, queman neumáticos y basura. El anuncio del presidente no hace más que precipitar los hechos. En todos los barrios de Buenos Aires, comienza a resonar el estruendo de las cacerolas. Esta forma de protesta, inaugurada por los comerciantes y los ahorristas, es adoptada por los sectores progresistas de clase media, en repudio a la medida tomada por el gobierno. Los vecinos, como los denomina la prensa, distinguiéndolos de quienes participan de otras protestas, entran a escena en la crisis de 2001. Desde sus barrios, se movilizan hacia la plaza del Congreso, el obelisco y la plaza de Mayo. Otros marchan a protestar con sus cacerolas frente a la casa de cabalos. Hay gente de todas las edades. Se manifiestan ruidosamente, pero no hay episodios de violencia. Al anochecer del día 19, corre el rumor sobre la posible renuncia del ministro Cavallo. Sin embargo, un tardío cambio en el gabinete no parece ser la medida que espera el pueblo. Pueblo y gobierno ya circulan por caminos diferentes. ¡Suscríbete al canal! El día terminó con algo que nos costaría muchos años recomponer. El contrato entre los ciudadanos y sus representantes. El que se vayan todos había llegado para quedarse. Y la renovación de ese contrato de confianza tardaría en llegar. Nos volvemos a encontrar mañana con una nueva edición de Huellas de un Siglo. Acuérdense que los documentales pueden volverlos a ver en la página web del canal. La dirección es www.tvpublica.com.ar Chau, hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!